Bueno, preposiciones y conjunciones tienen algo en común. ¿Qué tienen en común? Que sirven para unir partes de la vación. Normalmente las preposiciones unen palabras. Unas palabras con otras y las conjunciones unen unas oraciones con otras. ¿Vale? ¿Cuáles son las preposiciones? A ver si me acuerdo de temas. A, ante, bajo, con, contra, de, desde, en, entre, para, por, según, sin, sobre, tras, durante, mediante. ¿Cuál me falta? ¿Me falta el dinero? ¿O no? Siempre me faltan estas dos. Asia y hasta. ¿Para qué sirven? Para unir unas palabras con otras. Por ejemplo, hijo de... Hijo de... Hijo de... Hijo de... María, por ejemplo. Para relacionar María, que es la madre, con su hijo, se usa la preposición de, que forma junto con María, que es un sintoma nominal, un sintoma reposicional. ¿Vale? ¿Vale? Presa con... La... Vuelvo en... La... La sierra... Ojalá. ¿Vale? Sirven como conectores de dos palabras y normalmente, si van después de un nombre, indicar que este es un sintoma preposicional. Esa es una preposición complementaria. También pueden ir desde la primera vez, por ejemplo. Confío en... Calma. ¿Vale? ¿Listos? ¿Vale? Indica algo sobre el verbo. ¿En quién confío? En calma. Y las conjunciones, lo que unen son coraciones. Por ejemplo. Mi... Mi... E, Mu... Ticos de conjunción, figurativo. Y... voy y vuelvo, son dos oraciones, una otra función, disyuntiva, o un guitarra que haces una cosa u otra, voy al cine o al teatro, disyuntiva, copulativa, disyuntiva, adversativa, cuando los dos se oponen, pero, sin embargo, aunque, voy, pero, espero, que me tengo que vestir, por ejemplo, a ver, no me caben ahí, las voy a poner ahí, causal, voy, porque me la haga, porque es una conjunción, condicional, si no vienes, llamaré, a tu prima, ¿qué tiene que ver tu prima aquí?, nada, pero, es porque se me ha perdido la misma, ¿qué más?, ¿qué queda?, concesivas, concesivas, y pone, que es aún, aunque, aunque, aunque vengas, seguiré enfadado, todo el tiempo, que, Gracias.